Música Vamos a conversar, vamos a demostrarle al país que así como dialogamos en la pedagógica, así como nos encontramos en esta universidad, podemos hacerlo en Colombia. Tan solo pongo una condición, una condición, no debe haber más tropeles, ni uno solo, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Esa es la condición, esa es la condición para escucharnos el 29. ¡No más tropéis! Música Estamos construyendo con acompañamiento de los profesores, los trabajadores y la administrativa de la universidad, espacios donde nos vamos a poder encontrar a discutir y a plantear las distintas problemáticas que podamos identificar. La intención es dejar de hablar por los pasillos y que se dé frente a la problemática, que se hable, que se diga qué es lo que está sucediendo. Las propuestas van a girar en torno a tres ejes, que la primera es contextualización del conflicto, el segundo es propuesta para la paz y la tercera es propuesta política a seguir. Música Y más cuando se plantea la pregunta por cómo están las mujeres estudiantes dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto el tema de la contratación a propósito de los docentes, de las condiciones de vinculación y de las condiciones mismas del propio desempeño profesional y de pensar la calidad de la formación de licenciados. Paradójico que haya una universidad que dé una licenciatura en educación especial, pero que ni siquiera dignamente la universidad esté acomodada o diseñada para que sus compañeros reciban sus clases dignamente. Acá vienen muchos niños especiales y la falta de baños es terrible y además que hay muchos que vienen en silla de ruedas y no es muy complicado para subir, para el desplazamiento acá para el segundo piso. Yo todas aquellas personas que hacemos parte de la universidad, nos comprometiéramos más y diéramos más por la universidad. Una de las problemáticas más grandes dentro de la universidad es, bueno no sé si se llamará así o se deberá llamar así, las bandas de microtráfico dentro de la universidad, la calle del pecado específicamente. El respeto por lo que cada uno puede hacer, se empieza a prejuzgar sin conocer, sin saber, se piensa que solo se va a fumar marihuana cuando hay muchas personas que estudian, que hacen grupos de trabajo, grupos musicales, son espacios y a pesar de ser pequeña la universidad hasta para eso se da el espacio. La invitación es abierta, toda la comunidad universitaria debe estar en el espacio, debemos apropiarnos de nuestra universidad y dar el debate. Orgánizate para transformar, diálogo para la paz y la convivencia, participemos todos. Octubre 29. Octubre 20. всo thi ayudo. Octubre 21. what? Gracias por ver el video.